El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, negó la solicitud de una juez de enviar a la Presidencia de la República el acto legislativo de las circunscripciones especiales. Aseguró que ese fue un proyecto que no cumplió los requisitos para convertirse en ley y en consecuencia fue archivado. La decisión de la juez 16 administrativa de Bogotá que impuso medidas cautelares sobre un acto legislativo inexistente en relación a las circunscripciones especiales para la paz es improcedente. Afirmó de manera enfática al presidente del Congreso. Los últimos años, quizá más de 20, yo no había escuchado que un juez diera una orden al Senado de la República. Y pues el estudio jurídico arroja que es improcedente, que podía hacerlo el tribunal administrativo, no se podía delegar ello. Ahí están las normas constitucionales. El presidente de la corporación señaló que el tribunal administrativo no podía delegar funciones que son estipuladas claramente en la Constitución al referirse a la separación de poderes y a la potestad de la rama legislativa. El Congreso de Colombia es uno de los tres poderes públicos, que es un poder público independiente, que aquí lo que cabe es la colaboración y la armonía entre los poderes públicos. Aseveró que no hay desacato a una decisión judicial, ya que no existe acto legislativo. Hacer la crítica a la jueza, se está pidiendo que se le remita a un acto legislativo. Aquí no hay acto legislativo, aquí hubo un proyecto de acto legislativo. Acto legislativo no existe, y menos en el término de la distancia. De manera que, sin duda, yo creo que aquí, pues hoy, lo que hemos defendido es la institucionalidad, una decisión derivada de constituyente primario, y pues son los votos del Senado de la República. El presidente de la corporación fue propositivo en buscar caminos jurídicos para salvar la participación de las víctimas en el proceso electoral que se avecina, por lo que desindó a una comisión accidental de senadores para que estudie la viabilidad de las 16 curules de las circunstancias especiales para la paz.